Mi querido amigo, quiero preguntarte, ¿qué has leído la Biblia? La que para ti, si no lo has leído, hoy podré leerla, la Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído, hoy podré leerla. La Biblia es la lámpara, que alufre el camino para desde tu lado, si no lo has leído.